¡Hola, hola! Bienvenidas amigas, ¿cómo están el día de hoy? Espero que se encuentren muy muy bien y me puedan acompañar en este nuevo video. Y miren, empezamos este video de la mejor manera. Compré este cuadro para fotos como tipo collage, que la verdad me gustó mucho. Se me hizo muy bonito y muy económico. Si no mal recuerdo me costó como $200 pesos y se me hizo súper barato. Yo lo quiero para aquí, para la sala, porque la verdad no tenemos fotos de nosotros, entonces quiero imprimir unas. Pero ya que veníamos en el carro, mi esposo me dice, oye, pero lo agarras, es negro, es que no había en otro color aparte. Entonces le dije, sí, no pensé, porque según yo, ya quiero quitar las cosas negras, amiga. Pero yo le digo a mi esposo que pues lo dejemos así y ya más adelante, si vemos que vamos como deshaciéndonos de esas cosas color chocolate, color negras, pues lo pintamos. Porque pues no lo pienso sacar, simplemente una pintadita y ya está. Estamos pensando en ponerlo en este pedacito de pared para que también nos ayude a disimular un poquito, pues los agujeros que tiene la pared, porque no se ve nada bonita. Amigas, pues este video se los empecé ahorita, ya es noche, son como las 9. Y se los voy a empezar a esta hora y ya mañana se los sigo, porque creo yo que no voy a grabar mucho, pero les quiero grabar esto. Como ahorita ya les mostré unos clips de que compré un cuadro, ya lo colgó mi esposo. Me gusta como se ve, pero todavía no tiene fotos, miren. Y estamos pensando en pintarlo como grisecito o blanco, o sea, me refiero al marco. Mientras así lo voy a dejar, vamos a imprimir las fotos, en otro video ya les voy a mostrar eso. Y ahorita lo que voy a hacer es acomodar las cosas que compramos. Bueno, pues miren, compramos papel, también compramos cereales según en oferta, pero pues no nos hicieron la oferta válida porque los agramos combinados. También compré shampoo, miren, compré estos dos shampoos y también agarré Fabuloso, que no es fabuloso, es otra marca. Y sentí que estuvo súper barato porque costó 50 pesitos todo esto, nada más falta ver cómo sale, de pues qué tan bien huela. Y también agarramos lechita que no puede faltar, pues para el cereal de los niños, de los niños, me refiero a mi esposo y a mi bebé. Y agarré esta pastilla para ver si me funciona, nunca las he usado. También agarramos esa bolsa de croquetas que está ahí y bueno, vénganse para acá. Miren, aquí se pueden dar cuenta que ya mi casa anda como un poco desordenada. La cocina está limpia, pero no está ordenada, si se dan cuenta. Hay trastecitos sucios, bueno, tazas y cositas que no van en su lugar. También agarramos agua, botellitas de agua y ¿qué otra cosa? Pues creo que fue todo, amigas, lo que compramos. Al parecer sí, lo que más nos importaba, pues era el papel. Eso sí no puede faltar aquí. Yo me andaba cayendo de sueño como se pudieron dar cuenta, pero eso no me importó, amigas. Me puse a acomodar, pues, el poquito de mandado que trajimos para que la mesa, cuando yo me despierte, esté despejada. Así como la cocina, ya la dejé limpia. Lo que estuve haciendo es, pues, viendo qué cereales ya no tenían o qué cereales ya casi estaban por terminarse, lo saqué de la caja, les puse un ganchito para que no se les metiera algún animalito y rompí las cajas, pues, para tirarlas y que no se viera tanto cochinero. Porque la verdad, yo quiero despertar con la mesa y la cocina limpias. Voy a guardar la lechita para que no se eche. Hola, y de nuevo, amigas, ya es otro día y pues ahorita vamos a empezar este día poniendo la casa bonita. Les voy a mostrar cómo está mi cuarto y vamos a iniciar a dejarlo limpio antes de irnos a hacer otras actividades. Amigas, pues, así está aquí, este lado, miren, que es ordenado. El lado donde me maquillo. Anoche hice un live, no me maquillé, me peiné, pero bueno. Aparte, ay, esto no quería que lo vieran. Este, tengo que poner todo, todo en orden. Miren ahí, ese desorden es mío. Aquí está una silla porque no hemos acomodado la conexión para el videojuego. Ahorita voy a ver cómo lo acomodo para que esa silla no estarla poniendo ahí porque estorba de por sí. Está chiquito mi cuarto y pues la cama está toda revuelta, miren. Así estamos el día de hoy. Vamos a ponerle orden a esto. Pues vamos a empezar con todo. Vamos a empezar con el pie derecho a atender la camita porque ustedes ya saben que me voy para allá abajo a la cocina y ya no subo un buen rato. Entonces quiero dejar mi cuarto ordenado y limpio. Voy a limpiar aquí donde tengo mi maquillaje y mis perfumes para quitar todo ese polvo que se ve muy feo. Vamos a empezar con el pie derecho a atender la camita. Pues primero lo primero y pues nos vamos a aventar un rico desayuno porque ahorita quiero aprovechar que estamos reunidos en familia. Yo normalmente desayuno solo con mi bebé que es mi hija. Mi esposo muy rara la vez que desayuno aquí en casa. Entonces ahorita está aquí y yo quiero aprovechar para que se siente el calor de ocasión. desayunar en familia. También está mi cuñada, está mi hija. Entonces vamos a desayunar los cuatro. Ando haciendo también unos ricos waffles y ahorita vamos a hacer un cafecito pues para despertar y empezar el día rico rico. Amigas que creen, ahorita hace un ratito llegó mi pedido, un pedido que tenía en Chain. Son muy poquitas cositas, pero lo que me emociona de este pedido es que creo que aquí viene mi micrófono. Entonces ahorita vamos a hacer un unboxing, a ver qué tal, a ver qué viene. No recuerdo qué otra cosa pedí, pero ahorita lo vamos a hacer. Voy a hacer un poquito de ruedo con la bolsa y este paquete el día de hoy llegó muy temprano. Ahorita es temprano la verdad. A ver, ¿qué les muestro primero? Bueno, les voy a mostrar lo más esperado y lo más esperado para mí es este micrófono porque mi teléfono tiene una falla en el micrófono y se nota mucho más cuando hago en vivos. Entonces este me súper urge, espero que salga bien, se ve de buena calidad. Ahorita vamos a estarle haciendo un unboxing, lo vamos a abrir y lo vamos a calar y les voy a dar mi punto de vista. Aquí abajo les voy a dejar los links por si gustan pasar a comprarlos. Lo segundo que encargué fueron estos parchecitos para el acné, para cuando te salen granitos. Según esos parchecitos son calmantes y pues te ayudan a secar esos granitos molestos. Ahorita traigo uno acá, ya anda medio seco, pero pues vamos a calar. Vamos a ponernos uno. Se los voy a mostrar cómo son. Vienen así y vienen en distintos colores. Eso es así. Y ahí te lo dejas. Es para que tu granito se te quede. Vienen en el color verde. Pues vamos a abrazar. También aquí les voy a caer links Y los precios Los precios se los estoy dejando por aquí Y, ah, miren No me acordaba de esto Qué emoción Pues miren Me encargué uñas ¿Qué les parece? Voy a poner uñas al rato Me acompañan Pues me encargué dos Ah, no se los mostré bien, miren Esta es así Espero que me vea bien La verdad que no hay mucha luz Y esta es así Miren, muy bonita, sí Y de muy buena calidad La verdad, me sorprendí Y lo siguiente que estoy viendo Y que no me encanta Como lo veo Bueno, sí me gusta Pero me asusta Son estas pestañas Vienen como bien despeinadas Como bien peluras Pero pues vienen bien Y no traen la tira negra Se va a ver como muy natural Como si fuera muy, muy Ajá Y por último Miren lo que me encargué Me encargué este ventilador Así Porque mi amiga Cori Ahí me hizo la lista De lo que ocupo para mi Entre la lista Pues está este ventilador Y yo Y miren qué bonito es Miren Uy, está potente Pero ¿saben qué? Decía que traía su cargador Y no trae el cargador Y no trae el cargador Amigas Estaba acá en la bolsa Lo que pasa Que esta caja Venía así Entonces yo creo Que se salió Pero aquí está el cablecito Yo ya renegando Pero no, no, no Pues esto fue El pedido Que hice de Chey Al ratito Les voy a estar mostrando A ver qué tal funciona El micrófono En un ratito más Y les voy a estar Este Me voy a estar poniendo Unas uñitas Y unas pestañas Al ratito nos vemos Amigas Amigas ¿Me escuchan bien? Amigas ¿Me logran escuchar? Pues ya estamos estrenando El micrófono Espero no Hacerles mucho ruido Con las manos Lo voy a poner Por este lado Para Pues calar Cómo se escucha El audio Espero que se escuche Muy, muy bien En un ratito más O ya en la tarde Les voy a hacer El en vivo Aquí vienen las instrucciones En distintos idiomas Incluso en español Está súper fácil de usar Viene en una cajita Así Ya les mostré Viene con su cargador Viene de muy buen tamaño Pensé que iba a ser Microscópico Que iba a ser muy pequeño Pero no Y pues viene con La cosita que se le conecta Aquí al teléfono Pues para que Haga la señal Entonces La verdad Yo le doy Un 10 de 10 Esto me encantó Es de mucha utilidad Era lo que más me emocionaba Del pedido este de Chen Que hice Era lo que más Más me emocionaba Y necesitaba urgente Entonces pues Este Al ratito Ya que tengo un poquito De tiempo Me voy a arreglar Para ponerme las uñitas Las pestañas Y les muestro Y pues les doy Mi punto de vista No se olviden Que aquí abajo Les voy a dejar Este Los links De cada uno De los productos Por si gustan Ir a A checarlos La verdad Que están De muy buen precio También durante el video Aquí les dejé El precio De cada cosa No me gasté Más de 400 pesos En todas las cositas Que pedí Y pues nada Vamos a ver Que más sale Durante este día Mientras yo Ando súper feliz Porque sé que mis audios Ya se van a escuchar Súper súper bien Amigas Pues ya aquí Ya me trabé Amigas Pues aquí Es de noche Ya son las 10 de la noche Pero yo les prometí Que les iba a mostrar Las cositas Como más a fondo Miren Lo primero que les voy a mostrar Son estas hermosas pestañas Que les ando modelando La verdad Que yo cuando abrí Este La bolsita Yo les dije Ay Como que no me gustó Porque yo las miraba Muy despeinadas Como patas de araña Miren Vienen demasiado despeinadas Pero yo una vez Que te las pones Se miran como Como tipo mink Lo único es que yo Ahora las traigo Despegadas de aquí Del inicio Porque pues ya llevo Ratito con ellas No tiene mucho Que me las puse Yo me las puse Nada más especialmente Para mostrárselas a ustedes No ando maquillada Del rostro Nada más traigo Mis pestañitas Y la cejita Amm Que otra cosa Ah la segunda cosa Y muy importante Es este micrófono Que nos va a estar Haciendo el paro Para que se oiga Mucho mejor Nuestro audio Más profesional Lo traigo En esta pluma No vayan a creer Que es pues Un tenedor Es una plumita Ay que otra cosa Les iba a mostrar Los parchecitos Miren Yo ya los ando probando Y la verdad Hace rato me quité Uno de la parte De aquí abajo Y si me funcionó Amigas Entonces Si saca como que Lo que tiene Granito y lo seca Este me lo voy a dejar Toda la noche A ver que tal funciona Este pues La otra cosa Que yo les ando modelando Que creen que es Pues las uñiquis Miren Estas uñas Hermosas Yo sinceramente No estoy acostumbrada A traer uñas Pero pues Estas uñas Son de las No se que Te pones el pegamentito Entonces en cualquier momento Que tu quieras Te las quitas Este Y las guardas Y cuando gustes Te las vuelves a poner Entonces pues Me pareció Super super buena opción Me compre dos Y pues estas son Las que ya traigo Puestas Espero que les gusten A mi me encantaron Se ven muy naturales Hasta parecen reales O sea Aparecen de acrílico No No se ven como que Tan falsas Como que si dan el gatazo Miren Como que yo le hago así Y ustedes dicen Ay la uña de 500 pesos Pero me costaron como Bueno no sé No les voy a mentir Pero por aquí les voy a ganar Presión Y Y otra cosa Ya por último amigas Es este Ventilador Que Trae tres velocidades Déjenme saco el fleco Para que vean Como se mueven Escuchen La primera velocidad La segunda Y la tercera Está muy padre Y eso fue todo Amigas La verdad que este video No fue tanto Tanto de limpieza Pero yo espero Que les haya gustado Mucho Muchísimo El video Este Que me hayan podido Acompañar Que les haya gustado Cualquier cosita Duda De alguno de los productos Aquí me lo dejan En el comentario Este también Cualquier comentario Yo les voy a estar contestando Regálenme un chulo El precioso like Si no se han suscrito A mi canal Suscríbanse por favor Porque se vienen videos Súper buenos Les voy a adelantar Un poquito Viene una colaboración ¿Quieren saber con quién? Pues suscríbete Para que estés muy muy atenta Yo hasta aquí voy a dejar El video del día de hoy Las quiero mucho Bye ¡Gracias!